25 años de historia, 25 años junto a ustedes, 25 años brindando el homenaje a nuestros agricultores, 25 años de fiesta en Andresito, 25 años de la fiesta provincial del agricultor. Del 6 al 8 de septiembre, vamos a vivir 3 noches a pura fiesta. Caramba, los mitad, edición de reina, banda la estación 13, sorteo del bono colaboración, exposición agro ganadera, comercial y artesanal, charlas técnicas y mucho más. Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de septiembre, viví los 25 años de la fiesta provincial del agricultor. Comandante Andresito, Misiones, Argentina.